Las manifestaciones en apoyo al gobierno central se llevaron a cabo en varias ciudades. En Milagro, los simpatizantes del movimiento Alianza País recorrieron en tranquilidad algunas calles hasta el edificio municipal. También en Machala, las actividades comerciales y públicas se realizaron con total normalidad. En la esplanada del Estadio 9 de Mayo, se vivió un festival de la juventud. Similar acción se dio en la ciudad de Porto Viejo. En los bajos de la gobernación, partidarios de la lista 35 se concentraron para exteriorizar su respaldo a la gestión gubernamental.